¿Le hubiera gustado en lo personal que el gobierno, hablo del gobierno como un abstracto, ¿no? ¿Le hubiera defendido más a usted y a Giovanni? No es un problema de gusto, porque en materia política lo que uno evalúa no es me gusta esto o no me gusta otro. Está bien, no le pregunto por gusto, entonces le cambio, le pregunto y le digo ¿Siente que el gobierno no la defendió bien? No, yo lo que siento, y esto da la ventaja de ser vieja, ¿viste? A ver. El Frente Amplio se fundó en el año 71. La primera comisión interna de trabajo que empieza es la Comisión de Educación. Y ha trabajado hasta el día de hoy, con idas y venidas. Pero siempre con diferencias importantes a la interna de la organización política. No hay ningún tema que haya tenido más matices para un lado y para el otro que el tema educativo. Y también fermentar, porque hay muchos trabajos, muchas ponencias, ha habido mucha línea. Y claro, a mí lo que me parece es que los asuntos en una organización política, lo más fértil es que se discuta adentro, se elabore y se lleve adelante. Que no siempre pasa. Y a mí me parece que hay un estilo de hacer política en que cada uno sale con su propuesta sin antes haberse dado esos tiempos y esas pautas para la discusión interna. ¿Está complicando el perfilismo en la interna del Frente, digamos? No, yo no creo que sea solo un problema de perfilismo, que lo puede haber. Y puede haber personalismo, también lo pueden haber, porque acá nadie está vacunado de nada. No, yo lo que creo es que no hemos sabido encontrar esas coincidencias profundas para las cuales hay base. Hay base y hay trayectorias y hay experiencias en el campo de la educación muy positivas y no hemos encontrado el espacio para reconocernos. Por eso las experiencias, por ejemplo, ahora viene la convocatoria al segundo Congreso Nacional de Educación. Yo creo que es una buena oportunidad, no para los Frente Amplista, para todos los uruguayos y las uruguayas, que nos encontremos todos desde la señora que yo me encuentro en la feria y me cuenta que está desconforme con lo que pasa con su chiquilín que va al liceo o a la U2 o a la escuela, etcétera, etcétera. Hasta el profesional, para que nos expresemos y busquemos allí, y por supuesto los partidos políticos también, los sindicatos también, todas las organizaciones. Nos expresemos y digamos, bueno, no sobre el universo oceánico, digamos, del mundo de la educación, que es muy amplio. Si no, bueno, fijemos, cuatro, cinco, siete puntos centrales, qué tipo de docentes queremos, qué tipo de formación para la enseñanza media queremos, cómo queremos la dispersión y la inserción en la totalidad del país, qué relación con la universidad queremos, etcétera, etcétera. Y bueno, seguramente ahí nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cómo se escapa en esa discusión al famoso corporativismo que dicen, y en particular lo señala mucho la oposición, existe a nivel de los sindicatos docentes, que dicen, se manejan, entre otras cosas, con prejuicios ideológicos? Durante su gestión, por lo menos, Castro, ¿pesó ese corporativismo docente a la hora de tomar decisiones y a la hora de gestionar el Códicen? No, yo le hablo, además de que, como se dice en la jerga interna, vengo del palo, porque tengo treinta y pico de años de sindicalista, representé junto con el consejero Pereira, Néstor Pereira, al Códicen en la negociación bipartita dada por la ley de negociación colectiva. Bueno, primero, yo no creo que el movimiento sindical general en el Uruguay tenga esas características de corporativismo, cosa que lamentablemente en otros países, incluso de la región, existe. Nosotros tenemos un movimiento sindical con otras características. Bastante independiente y, bueno, no tiene características de corporativo. Y no pesó. Y esto no quiere decir... No echó para atrás el Promejora, el gremio docente. Bueno, pero si tú me estás entreverando una pregunta con la otra, yo te contesto lo que tú me preguntas. Si echó para atrás con el Promejora, que sí tuvo una posición en contra, no quiere decir que por eso sea corporativo. A ver, de una cosa no se deduce la otra, ¿no? Yo te contesto afirmativamente. Sí, tuvieron una posición en contra del Promejora. Pero en conjunto la CSEU soberanamente puede tomar la decisión que quiera. Ahora, esto que te estoy diciendo que no entiendo como actitud corporativa y que muy por el contrario también, porque la oposición fustigó fuertemente el hecho que la ley de educación vigente establezca que haya consejeros electos por los docentes y los llama corporativos. Y puedo afirmar con total tranquilidad que en ningún momento los consejeros electos tuvieron ese tipo de actitud ni estuvieron obstaculizando las decisiones de los consejos. Profesora, usted decía, la oposición golpeó y golpeó fuerte en el tema de educación. Y ensució la cancha, ¿no? Y ensució la cancha porque yo recuerdo perfectamente y recomiendo a quien tenga tiempo que lea las actas de la última interpelación que se le hizo al señor Ministro de Educación y Cultura realmente se brindó una información desde mi punto de vista muy amplia, muy vasta. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, decir que es suficiente o insuficiente, pero aquello se convirtió en un acto político partidario tremendo. Mira que yo tengo experiencia de estar ahí en esos ámbitos, los conozco, pero fue tremendo desde ese punto de vista. Y no hubo un análisis profundo de los problemas que verdaderamente tiene la educación. Y Daniel Corvo, ¿golpeó también y ensució la cancha desde su posición de representante del Partido Nacional dentro del Codiceno o no? Bueno, el consejero Daniel Corvo, a quien conozco desde hace mucho tiempo, en realidad yo creo, voy a decir las cosas que él mismo decía en el Consejo. Yo actúo acá porque soy de la oposición y vengo a representar a la oposición y muchas veces se levantó de la reunión y dijo, me voy a la sesión de directorio. A ver, la Constitución de la República es muy clara y establece que ningún integrante de un directorio de un ente autónomo puede tener actividad partidaria. Digo eso así como que muchas veces lo que se conversaba en la sesión del Consejo, las conclusiones de un Consejo obviamente son públicas. Son públicas, claro. Pero muchas veces uno no se explicaba como cosas que se estaban conversando, a veces al otro día, pero a veces al ratito nomás, eran difundidas por la prensa casi que literalmente, con expresiones literales. Y yo, ¿qué quiere que le diga? En algunas oportunidades hasta fueron declaraciones que el propio consejero asumió como propias. Yo creo que esas cosas no le hacen bien a la educación. Porque cada uno puede tener y debe tener y hacer sus aportes de cómo cree que la educación mejorará. Y en eso está todo bien. Es el juego al que estamos llamados, a contribuir. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Amigos, una nueva pausa. Tras la misma conversamos con la figura que quiere ser ya intendente de Montevideo, con el diputado Jorge Gandini. Enseguida volvemos.